Fomentar el desarrollo del béisbol en la base, los intercambios de barrios, entre comunidades cercanas, escuelas, centros de trabajo o estudios, figuran entre las estrategias para mantener viva la pasión por el béisbol en la isla. El vicepresidente primero de estos organismos, Raúl Fornés Valenciano, recordó que el proceso nació de la amplia consulta popular desplegada por toda la isla. Tales criterios generaron disímiles acciones, estructuradas en 145 estrategias a efectuar en tres etapas, donde intervienen los combinados deportivos, escuelas primarias, secundarias, hasta universidades. Tienen participación en la práctica, enseñanza y aprendizaje del béisbol, teniendo como denominador común, perfeccionar nuestro deporte nacional, ahora patrimonio nacional. Pero para ello, desde los peloteros hasta los entrenadores, a todos los niveles, deben estar conscientes de que esta tarea es de todos. Aquí lo importante es gradualmente enseñar lo que corresponde. Y eso, si lo hacemos bien, tiene que tributar un resultado. Pero no podemos tampoco, en detrimento del propio proceso normal del niño y del organismo, acabamos con un muchacho, nosotros a veces, por tal de ganar, le enseñamos cosas a un niño de 10 años, que sí, gana cuando tiene 10, pero llega a 13, 14 años y ya no da más. Acabamos con él, un muchacho que pudiera tener un futuro de 20, 25 años en el béisbol. En el foro béisbolero participaron directivos del INDES de toda la provincia a todos los niveles, entrenadores y gloria deportiva, donde se presentaron las estrategias de la provincia para cumplimentar el programa nacional. Las estrategias presentadas por los directivos del INDES nacional para profesionales del béisbol incluyen la modificación de los calendarios deportivos de todas las categorías, de manera que jueguen más béisbol. También se prevé la intervención de las industrias locales para la producción de implementos deportivos, así como la construcción de un estadio de béisbol infantil en todos los municipios del país. También se expuso que en las estrategias se considera necesario que las series nacionales tengan calendariado 90 juegos con una serie especial o selectiva, como se le quiera llamar, con seis equipos, de manera que intervengan los mejores peloteros del país, lo cual servirá de preparación con vista a topes internacionales. Todo un amplio y variado programa de trabajo para profesionales en su deporte nacional, donde ponerle corazón a todos los niveles de las enseñanzas deportivas y directivos del béisbol, con la participación social y gubernamentales, desde los consejos populares hasta las asambleas provinciales, serán la clave para consolidar el programa de perfeccionar el béisbol cubano. Deportivo Primitivo González, Notisurro.